Hey, ¿tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué es estar listo? Vamos, descubrámoslo juntos. Los hombres sí podemos sentir. Y tenemos más de dos emociones. Está bien mostrar afecto, empatía, miedo, amor. Estás listo para el amor en todas sus formas. Y sí, quererte también es ser valiente. Estás listo para ser libre siendo tú mismo. Para ser fuerte aún siendo vulnerable. Listo para luchar, no con los puños, sino por lo que crees. Hey, ¿tú? Tú y tú. Nadie nace listo, pero todos los días estamos más cerca de estarlo. Estás listo. Gillette, lo mejor para el hombre. ¡Gracias! No, 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 no. 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 Gracias.